Dine el Conde nos sorprende a todos y está completamente decidida y en este 2021 va por su tercer hijo. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, para despedir al 2020, definitivamente la persona escándalo de todo el año 2020. Hizo un retiro prácticamente espiritual y no quiso pasarlo en Ciudad de México, sino se fue directamente a las playas más deliciosas de México. Es decir, a Cancún a recibir con la mejor energía en 2021. Sin embargo, aunque Dine el Conde se vaya muy lejos, siempre quedará detrás todas las polémicas y todas las controversias que están unidas a su vida. Entre ellas, lamentablemente, el año pasado Dine el Conde perdió la custodia de su pequeño hijo, el Manuel, en contra de Giovanni Medina ante los juzgados mexicanos. A pesar de que Dine el Conde sigue luchando por recuperar a su pequeño, a través de un preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram le preguntaron pues desde cuándo ella no veía al pequeño en Manuel y nos sorprendió y nos rompió el corazón que lamentablemente ya hace casi un año que Dine el Conde no tiene un contacto físico con su pequeño. De hecho, la última vez que ella lo vería de manera presencial fue el 5 de abril del 2020 y ella a esta pregunta, cuando le dicen que si lo extrañaba o no, respondió de una manera completamente trágica. Cada respiro de mi vida lo extraño, pero sé que pronto Dios acomodará todo en su lugar, en su tiempo. Eso es la fe. En muchas ocasiones Dine el Conde nos ha transmitido esa parte de ella, su fe, su creencia y es la manera que ella tiene de aferrarse a la vida y continuar con todos sus proyectos a pesar de todas las controversias en las que ella se ve envuelta. De hecho, amigos, durante el año 2020, en más de dos ocasiones, le montaron una barriga a Dine el Conde a pesar de que esta no estaba embrazada. De hecho, uno de los tópicos más cool del año pasado fue en el momento que Dine el Conde asistió a los hospital Ángeles de las Lomas a presuntamente hacerse un chequeo. Sin embargo, más adelante, una fuente muy cercana a Dine el Conde nos confirmaría que ella no estaba en un chequeo por un posible bebé, sino que se habría quitado el aparato y comenzaría un tratamiento para procrear a un bebé junto a Larry Ramos, su nuevo amor a pesar de controversial. Ante estos rumores que han corrido desde hace muchísimo tiempo, también en esta pregunta sin respuesta de Dine el Conde le dijeron si ella era capaz de tener nuevamente un bebé o si estaba buscando un bebé con su nueva pareja, el colombiano, y pues ella muy campante comentaría en una fotografía donde sale embrazada, pues que si de hecho, pues el comentario que ella puso respondiendo a esta pregunta es You Know It, es decir, tú lo sabes. ¿Será que Nine el Conde en este año 2021 nos sale domingo 7? Y pues por fin la veremos nuevamente panzona. Hay muchas personas quienes no apoyan la relación entre Nine el Conde y Larry Ramos, sin embargo, Nine el Conde se ha empeñado a decirle al mundo que está completamente enamorada y que Larry Ramos para ella representa como un príncipe azul o algo de este estilo. A pesar de todas las polémicas de Nine el Conde, pues realmente es momento de que ella ya sea feliz. Es una mujer que se lo merece y pues a raíz de todos los pleitos entre Giovanni Medina y el bombón, pues lamentablemente ella ha quedado muy mal parada. Meses antes de culminar el 2020, Nine el Conde destaparía pues una olla que nos sorprendería a todos sus fanáticos, ya que alegaría pues que Giovanni Medina arremetió físicamente en contra de ella en múltiples ocasiones, dejándole pues moretones muy grandes en la cara y sobre todo pues varias partes de su cara completamente hinchadas. De hecho, pues Giovanni Medina niega absolutamente todo esto, pero Nine el Conde asegura que tiene pruebas irrefutables, que no puede sacar aún a la luz porque todo esto estaría en fiscalía para que los tribunales mexicanos decidan ante tal situación y por supuesto nuevamente le devuelvan la patria potestad de su bebé. Sin embargo, mientras que Nine el Conde siga con Larry Ramos, esto no será posible, ya que Larry Ramos al tener varias búsquedas de aprehensión en su contra, pues los tribunales jamás tomarán a Nine el Conde como una buena influencia para que crezca el pequeño en Manuel, así que mientras siempre se quedará con su padre Giovanni Medina, quien le da absolutamente todo. Amigos, me encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de todo este tema, quiero leerlos ya aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows.